Hola a todos, un saludo a toda la gente de HiStudio Social Network. Soy Celso Grande, guitarrista de Orense en España. Y nada, solo para deciros que estéis atentos en los próximos días a las redes sociales, porque vamos a estar hablando un poco de música, de mi último disco, de la guima... Así que nada, atentos, nos vemos.